Los buses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador seguirán haciendo su recorrido habitual. Esta decisión se conoció en un comunicado que fue publicado en redes sociales y que surgió después de una reunión con titulares del Viceministerio de Transporte. Además, manifestaron sus disculpas con los usuarios por prestar el servicio con anormalidades, porque algunos automovilistas no acataron la decisión que entra en vigencia hasta este jueves y que el modelo bus rápido de transporte desaparece. Además, ellos argumentan que desencadenará una serie de irregularidades que incluye el aumento del riesgo de las personas, esto por la exposición de la integridad física de peatones, usuarios, vehículos particulares y buses del Citrams. La frecuencia del servicio también se vería interrumpida por el aumento de carga vehicular en el carril segregado. Las autoridades siguen buscando otros impactos de carácter económico, jurídico, operacional y financiero. Y de esas evaluaciones dependerá si continúa o no las operaciones en el país. Este es un informe de Ingmar Batres.